Tanto duro y yo tenemos miedo Que encontrenos a solas, frente a frente Tememos cometer una locura Teniendo los primeros deseos De más esta decirte que me gustas Que en mis sueños más dulces yo te veo Y a pesar de ser así, sé que es absurdo Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno Tanto duro como yo tenemos miedo De encontrarnos a solas, frente a frente Tememos cometer una locura Teniendo los primeros deseos De más esta decirte que me gustas Que en mis sueños más dulces yo te veo Y a pesar de ser así, sé que es absurdo Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno Y por eso me voy tratando de olvidar tu amor al lleno A la 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 la, a la 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 la, sé que nos encontraremos Frente a frente Yo voy buscando por las calles, pretendo de encontrarte Si en mis sueños yo te veo y no puedo olvidarte A la 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 la, a la 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 la, sé que nos encontraremos Frente a frente Y a pesar de ser así, tenemos miedo De encontrarnos a solas, frente a frente Y nos combina el deseo A la 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 la, a la 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 la, sé que nos encontraremos Frente a frente Frente a frente A la 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 la, a la la la, a la la la, sé que nos encontraremos Frente a frente Tú tienes miedo cuando te doy un beso junto a la orejita Y si te aprieto fuerte entre mis brazos, la mierda te falla Y el corazón sea viejita mujer A la 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 la, a la 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 la, sé que nos encontraremos Frente a frente Que más es decirte, que más es decirte que me gustas Y por eso me voy tratando de olvidar Y cometer una locura A la 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 la, a la la la, a la la la, sé que nos encontraremos Frente a frente Y ya que más es decirte, que más es decirte que me gustas Gracias por ver el video.